Tinta de la ropa Y sigue atrás ¡Guerra! IMPRO Ito TCo la salida esta primera chanda Lapurdi por la calle número uno y las cántabras de Colindres por la calle número dos personalmente en dos o tres minutos saldrá por la calle número dos Hernani por la calle número tres Caiku y por la calle número cuatro Lea Artibay La acción de la calle número tres la acción de la calle número tres el segundo día número tres la la acción de la calle número tres una única la acción de la calle número tres otraこちら Ya, esta txartu dute, bandera txurilla, ya, vigarren txando anotako partaideak, irtera hartu dute, los participantes en esta segunda tanda lanzada acaban de salir, calle número 2 para Hernani, calle número 3 para Kaiku y la calle número 4 para Lea Artibai. Y, oe segundo, regata Baleogarria. Eicusten dugu, nola de nengo, leen acera direnak, andaditza ya, caian puntan, guchigora vera, lapurdi, estropa aburú, trainera abar, guchigora vera, colindreserí, vemos como las dos traineras que han tomado la salida en primera posición. La Cruz Roja, por favor, stop, los jueces han dicho que salgáis de ahí. Gurutze Gorria, Horti Campora. La Zodiac de la Cruz Roja, según indican los jueces, tenéis que salir del campo de regatas. Eicusten dugu, nola Hernani, Kaiku, eta Lea Artibai aurre adipoztel? Hierofil, ¿eh? ¿'s flavor? ¿no, duro? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, la nabucatseco. Lenengo, chandaco, démbora, oficio, soa, hora indican. Demango, disuelto, un evadete y bestea. Amabi, ogeita, maica, colindres. Amabi, perro, geita, maica, la zurda. 12.31 para colindres. 12.51 para la teobedilla. Eta ikutarrak, ya, azken golau goz paladetan. Berai, idugarren kaletik zartzen. Azken gogi paladak, eta ya, bunkatzen. Txalondi bat. Igarren kaletik arnain, herrnani, ya, azken goz askizotzi paladetan. Txalondi bat herrnani arrentzat ere. Uncuerta aplauso para herrnani, kebantar pola doz. Eta, handa toztere, le harti baiko neskak, laugarren kaletik. Uncuerta galetik zartzen. No hablo summer el tiempo dices. Caicou, Amaiqa, Oeita, Sorzi. Hernani, Amaiqa, Berrogey, Lea, Artibay, Amabi, 0 Sorzi. 11, 28 es el tiempo de Caicou. 11, 40 el tiempo de Hernani. Y 12, 0 8 el tiempo de Lea, Artibay. Los tres tiempos son mejores que los marcados anteriormente por Colindres y Lapurdi. Que me digan, heeft dos minutos en el final. Y hay otras, que me gustan si no. Salón Dibas, Lafuro Dienta, Hernani Dienta, Dukadute, Beraien Lana, Eta Jabariho Aster Salón Dibas, Lafuro Dienta, Dibas, 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 Dibas Salón Dibas, Lafuro Dienta, Dibas, 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 Dibas Salón Dibas, 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 D Una vez terminadas estas dos primeras tandas, se dará comienzo a la última tanda de chicas, que hay uno para Donostierra, dos para Ibeica, tres para Deusto y cuatro para Tolosa Aldea. Por favor, las cuatro tripulaciones, iros acercando hacia las estachas de salida. ¡Adiós, equipo! Y hay cuatro, Deusto tres, y como sabía, cuatro. Mateo Silla ¡Ya! ¡Ya! Calle 1 para Donostierra, calle 2 para Ibaica, calle 3 para Deusto Icaie 4 para todos aldean Txampa Bixia O 2 segundo, regata Mario Garrido Usted ditugu launtzia, korain arte liga honetan, lider moduan Donostierra dago Lea Artibai, eta Kaikun, nahi ba duzue, posible duzue, posible duzue, hemen aurritikan, 0 kaletikan Alde Eguilla Lea Artibai, Kaikun, si queréis podéis salir por la calle 0, los jueces ya han autorizado nodia Kaikun Lea Artibai, RENTZAR, Pala J Verbassia y lejos de la edición de la ciudad, ha sido el camino, el camino de la ciudad, y el camino, y los otros hermosos. Na 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 na, na na na, na na naa nao Na 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 na, na 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 na, na 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 Y la fiesta llegó con la noche, la parranca ilumina la noche Se mueve la calle só fará la noche, la parranca ilumina la noche Las cuatro tripulaciones ya han salido hacia el exterior y aproximadamente en dos minutos tomarán hacia boga. ¡Suscríbete al canal! Estamos perdidos, ni os rogamos nuestra libertad, si nos queda el camino, seguiremos bailando a estesca. Aprendemos a escapar de la autoridad, sonreímos por tener la capacidad de sentirte cada día y cada noche. Llena de magia y sabor, mi botella de rock. Llena de magia y sabor, no hay que nos pare, se traen botellas de rock. No tenemos terreno, ni rezamos por lo que vendrá. Sentimos el fuego y brindamos a los que no están a partir de escapar de la autoridad, sonreímos por tener la capacidad de sentirte cada día y cada noche. Llena de magia y sabor, mi botella de rock. Mi botella de rock. Mi botella de rock. Mi magia y sabor, no hay que nos pare, se traen botellas de rock. Somos y seremos La firme zaranda La unidad Y aunque estemos en boca de todo Somos la alegría al caminar Muchas hostias da la vida como para no cantar No tenemos religión pero no sobra fe Sonrisa, rebeldía y dignidad Ron, botella de ron Magia y sabor, no hay quien nos pague Y entre botellas de ron Botella de ron Tembora con aqua aquí Cuando nos cierra vos de rogueta Malaur Y va a ir que vos de rogueta pederatzi Te gusto vos de rogueta Mazorzi Y a todos saltea 606 Los tiempos que nos dan los jueces son los siguientes Donostiagra 5.54 Ibaica 5.49 Te gusto 5.58 Y todos saltea 606 Y justo en dugo no la leen caicu Que indúen denbora da Ahora hay denbora verdinha y gondona Ibaica Vemos que el tiempo ha marcado por Ibaica 5.49 El mismo tiempo que ha marcado Keiku En la chanda anterior No sabemos si es que se ha levantado un poco más de viento O las condiciones de marea Tendremos que esperar un poco más Para ver la fiabilidad de los tiempos Dibujo carabatón El nero cristal Gerturacen la boncía Barrura Tanique Sango Nuqueu Neonetan Donostiagra Las cuatro tripulaciones acercándose hacia el interior Y yo diría que Donostiagra por la calle Número 1 es Proba de regata No sé si me estoy atreviendo demasiado Que por la calle 2 Ibaica sería la segunda Por la 3 Deusto la tercera Y Togosatea cerraría la chanda Donostiagra por la 1 E Ibaica por la 2 En dura furna Pero yo diría que las Donostiagra Vienen ligeramente por delante El ruido de tambores Rompe la pan Y busco No encuentro las palabras Ni un buen final Solo es una bendición Tampoco una victoria Ni esperanzas, ni fracasos Tanza no mi corazón La tienda Muy fuerte La onziagra Gerturatzen ya Eta leia gogorra Donostiagra Olatu pixarra la agona ¡Alto de baita! 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 Erdi, 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 pican Bigarren kaletik Donostiagra ganengo kaletik Errendeik Errendeik Gerturatzen ya ¡Alto de baita! ¡Alto de baita! ¡Alto de baita! Ibaika Bigarren kaletik Donostiagra ganengo Diferentzi tikiak Baina Errendeik Gerturatzen ya ¡Alto de baita! ¡Alto de baita! ¡Alto de baita! ¡Alto de baita! Errendeikua Castelo-Miru Palata ¡Alto de baita! Otá ibaika que hay baita y a Donostiagra ¡Alto de baita! ¡Alto de baita! ¡Alto de baita! ¡Rampa Ibaica! Ya, deusto. Eta tolozaldeak entzatazkegó dos parada. Últimas cinco paradas para tolozaldean. ¡Rampa Ibaica! Ya. Eta denborak, una batupecita y bestean, denborak, onako aigiré. Ibaica, amaica, amaidu. Donostierra, amaica, ogeita bat. Deusto, amaica, ogeita masaspi. Tolosaldea, amaica, berroga y tamar. Los tiempos son los siguientes. 11.13 para Ibaica, vencedor de la regata de hoy. 11.21 para Donostierra, segunda posición. Deusto ha hecho 11.37 y queda cuarta detrás de Keiko. Y tolozaldea ha hecho 11.50 y quedaría también detrás de Hernani. Las vencedoras hoy son las de Ibaica, mesedez, Ibaicakuak. Gerturatu saitzeste, hemen espigoi aldea, lehenengo kalea onzía dagontokian, suena ikurriña jasotzeko. Ibaica, izanda irabazlea gaurko emakumen. Trenera, elkarteak antolatzen duen estropa da. Ondarri diko, txingudiko amargarren bandera. Txalo hondi bat Donostierra entzatere, leia oso polita izan da. Tamaya oso polita da. Trenera, elkarteak antolatzen duen estropa da. Trenera, elkarteak antolatzen duen estropa da. Trenera, elkarteak antolatzen duen estropa da. ¡Gracias! 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 Estropa da oso Polita Guindú Telaco La cena de Chigui, que ha sido entregada por Juan Mario Altuna, Chisun, concejal del Ayuntamiento de Onda Rivia, y en su día campeón del mundo en Banco Móvil. La cena de Chigui, que ha sido entregada por Juan Mario Altuna, Chisun, concejal del Ayuntamiento de Onda Rivia, y en su día campeón del mundo en Banco Móvil. La cena de Chigui, que ha sido entregada por Juan Mario Altuna, Chisun, concejal del Ayuntamiento de Onda Rivia, y en su día campeón del mundo en Banco Móvil. La cena de Chigui, que ha sido entregada por Juan Mario Altuna, Chisun, concejal del Ayuntamiento de Onda Rivia, y en su día campeón del mundo en Banco Móvil.